Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Yo vivo dentro del polideportivo del barrio García, fue horrible el momento de sacar a mis dos hijos y a mi mamá que la tengo enferma, fue con el agua ya sobre la cintura y las serpientes, fue bien difícil. Sí, muy triste y muy lamentable la situación porque indudablemente se dañan muchos enseres domésticos, colchones. Por ejemplo, la hija mía que habitaba aquí, pues el colchón, las cobijas, todos los electrodomésticos, pues inundan de barro. La vivienda mía quedó inundada, acabado, acabado todo. Por segunda vez, los habitantes de Pablo Neruda, García y Chacua sufren los estragos de la hora invernal. Las lluvias torrenciales que se registraron el día viernes 20 de abril hicieron que la historia se repitiera con el desbordamiento de la quebrada La Chacua. Si nosotros hicimos un recorrido desde mediodía, estuvimos hasta la parte alta e hicimos un análisis, pero no es nada fácil. A esta quebrada de Chacua convergen cuatro quebradas más pequeñas, pero que sumadas es difícil. Desde el mediodía, el nivel del agua empezó a crecer. Inmediatamente, los cuerpos de emergencia iniciaron el trabajo de evacuación y ayudaron a las personas a trasladar sus muebles electrodomésticos a un lugar seguro, ya fuera en un segundo piso o en un lugar alejado de la posible inundación. A pesar de que se hicieron unos esfuerzos inmensos desde la administración municipal, el CLOPAD, hicimos una limpieza sobre la parte de tuberías con un báctor, hicimos publicidad porque a veces la gente no nos acompaña en el sentido de no arrojar basuras y hubo unos taponamientos que nos llevó a que se presentara un represamiento de aguas en todo el recorrido de la misma quebrada. Sin embargo, hacia las horas de la tarde fue inevitable controlar la creciente debido a la lluvia mucho más fuerte y prolongada, lo cual requirió de la presencia y actuación inmediata del cuerpo de bomberos de Cibaté y Soacha, la defensa civil, la policía municipal y, por supuesto, la administración con todas sus dependencias. Nos desplazamos de ese horario con la maquinaria del municipio, nos apoyamos con un equipo báctor también contratado y vinimos a hacer mantenimiento en esta primera creciente. Aquí hay que tener calma, las soluciones no se pueden dar de la noche a la mañana, aquí hay un proceso largo y un camino largo que creo que el alcalde ha iniciado con pie derecho y que creo que el pueblo tiene que acompañarlo, sino también la gente tiene que solidarizarse con sus congéneres, con sus amigos, con sus vecinos a fin de evitar que la tragedia sea aún mayor. Cerca de 150 personas fueron afectadas en esta oportunidad, por lo que fueron habilitados los salones comunales de Chacoa y Pablo Neruda y la institución educativa de este mismo barrio como albergues. Allí los afectados recibieron bebidas calientes, comida, colchonetas y cobijas para poder pasar la noche. El mandatario de los cibateños acompañó a la comunidad durante todo el día y gran parte de la noche, incluso hasta que hizo presencia la Cruz Roja Colombiana seccional Bogotá-Cundinamarca en horas de la madrugada, quienes llegaron a verificar la situación para poder hacer las correspondientes entregas de ayudas humanitarias. El día sábado se reunieron los miembros del Comité Local de Atención y Prevención de Desastres Clopat desde las 7 de la mañana. La secretaria de Gobierno del departamento, Adriana Ramírez, hizo presencia para conocer la situación y remitir ante la gobernación la inmediata necesidad que tienen los habitantes de solucionar completamente esta problemática. Hacer llegar un comunicado al señor presidente de la República, al gobernador de Cundinamarca, en esta invitación que han hecho para el acuerdo de la prosperidad en el municipio de Apulo. Y mañana se estará haciendo llegar para que, es el clamor de la comunidad y en eso me uno, porque llevan ya prácticamente más de un año sin la solución alguna. El gobierno local seguirá gestionando las ayudas humanitarias, los recursos para la ejecución de obras, el monitoreo permanente del comportamiento de la quebrada y tendrá a disposición la maquinaria ante otra posible creciente. Estamos en ese proceso pues obviamente con un equipo Vactor, tenemos tres motobombas, una que consigamos acá con la comunidad y dos más que hemos recibido con el apoyo de la CAR y del Cuerpo de Bomberos de Soacha también. Decirle a la comunidad que hemos estado prestos a trabajar, a mirar cómo ese proyecto que se tiene con el Plan Departamental de Aguas lo más pronto posible se pueda desarrollar para así evitar nuevas inundaciones en estos sectores. Recuerde que estos cibateños requieren de nuestra ayuda en el suministro de cobijas, almohadas, ropa, alimentos no perecederos y productos de aseo. Haga sus donaciones en el Comando de Policía, teléfono 725-0179. Contacto TV, al servicio de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!